La víspera del debut de Monarcas Morelia en la Copa MX este miércoles ante los Tiburones de Veracruz, el técnico Rubén Omar Romano señaló que sus expectativas para este torneo son calificar jugando con suplentes La misma del año pasado, van a jugar los jugadores que no tienen tanta participación que van a ser muchos, jugadores jóvenes que están trabajando conmigo y que tienen condiciones pero con la misma idea de buscar calificar y que el equipo sea competitivo más allá de que no sea el cuadro inicial de la liga El técnico argentino dio a conocer que habló con el presidente de la liga MX, Decio de María para externarle su opinión de cambiar el formato de la Copa MX y que sean partidos de eliminación directa Lo que platicé en su momento con Decio, me gusta la Copa pero no me gusta el formato lamentablemente no se podía cambiar lo que me dijo él para este torneo, seguramente se va a revisar para el próximo creo que lo mejor sería eliminación directa para tener menos desgaste y poder jugar con casi todo el equipo completo Rubén Omar Romano adelantó su once inicial para enfrentar al equipo veracruzano entre los que destacan los refuerzos Fernando Morales y Héctor Mancilla quien fue expulsado en la clausura 2013 de la liga MX y recibió dos partidos de suspensión Sí, sí, Ruiz, Silva, Godínez, Sato, Fernando Morales, Barrera, Torres, Pedrosa, Mancilla y Ocho Monarcas arranca su participación en la Copa MX a las 21 horas en el Estadio Morelos cuando reciban a los tiburones de Veracruz equipo de ascenso MX Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV